Voy a seguir leyéndote la historia de Manuel Belgrano. En esa época, el Virreinato dependía de España. Entonces, un grupo de patriotas que creía que ya era momento de separarse de los reyes españoles, decidió organizarse. Belgrano fue nombrado vocal de la primera junta, que se reunió en el Cabildo de Buenos Aires y tomó las riendas del gobierno. Bueno, Manuel estaba decidido a apoyar la revolución. Entonces, viajó al interior del país al mando del ejército para lograr que todas las provincias aceptaran esa decisión. Sí que fue un gran soldado. Y además de todo, lo que hizo también creó la bandera. ¿Cómo sucedió, abuela? Un tiempo después, el gobierno que se había transformado en un triunvirato lo nombró jefe del ejército de los patricios. Creyó que sus tropas necesitaban un símbolo que las diferenciara de las demás y se puso a pensar qué colores podría tener. Para recordar que todavía existía una relación con España, Belgrano tomó los colores celeste y blanco del manto de la Virgen María, que eran los mismos que usaba la Casa de Borbón, de donde provenían los reyes de España. Primero creó una escarapela que sus soldados llevaron con mucho orgullo. Después, pensó que su patria también debería tener un símbolo que la hiciera única. Entonces, ideó una bandera celeste y blanca, a la que más tarde se le agregó en el centro un sol incaico, que representaba a América. Manuel Belgrano debió hacerse cargo del ejército del Alto Perú, que había sido vencido en Bolivia. Allí presentó la bandera, que fue recibida con 15 cañonazos. La hizo bendecir y los soldados le juraron lealtad. Con esa ceremonia logró que todos quisieran defender la patria. Luego, en el norte, sin refuerzos y ante el avance del ejército realista, recibió la orden de emprender la retirada. Entonces, les pidió a los habitantes de la provincia de Jujuy que abandonaran sus casas, su ganado y sus bienes, para no dejarle nada al enemigo que se acercaba. Y todos partieron a Tucumán. Ese movimiento se conoció como el éxodo jujeño. Hoy te leo hasta acá, para que tu seño te pueda contar un poquito más del significado de estas palabras y de todo lo que te leí hasta el momento. Seguimos mañana.